Vale, vale, es que me he puesto a contar eso, me he puesto a pensar, a saber que de esto te pones a pensar en la nada, en plan... Sí, que te suda la polla lo que te está... Claro, efectivamente, te pregunta, esto pasa mucho, te pregunta el colega de qué ha pasado, que qué opinas... ¿Cómo? Y le dices, tío, lo siento mucho, pero me ha suda la polla lo que me has dicho, imagínate la carta que se le queda el pavo, ¿verdad? Eso sí pasa mucho. Bueno, pero tengo que reconocerte que luego ya he pillado el hilo de lo que estabas diciendo, ¿vale? Yo, escúchame, yo sin embargo, aunque esté haciendo otra cosa, escucho, ¿eh? Es una virtud buena. No, 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 palo, no mientas. Sí, sí, que tú que tengas 30 años no me culpas. Mira, me ha pasado veces de estar contándole algo cuando me di cuenta que no está ni en el Discord. Tal cual, ¿eh? Y es broma. O sea, es cierto. No, 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 te lo digo en serio, te lo digo en serio. De esto que coges, te vas de primeras a por agua o por lo que sea y yo a que lo me sobe. Tal cual. Muy guay, muy divertido. Alan, mucho más que aparezca en la suscripción. Ha habido un Alex y un Alan. A tope. Yo, en ese sentido, escucho. Pablo, te lo juro que me ha muerto. Que ha habido veces que me he puesto a hablar aquí pensando que estaba de fondo y cuando me di cuenta te has ido para agua. Y de repente te escucho cantar al minuto diciendo de fondo, pero es muy de fondo. O sea, digo, y yo aquí contando mi vida. Escúchame, eso es otra cosa, que yo me levanto es otra cosa. O sea, tú, te pones en el PC, estás conmigo en el Discord, te pones a hacer cosas, te cuento de algo, te cuento algo y a ti te suena la polla. Sí, 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 tal, no sé qué. Y luego le digo, caramelo, tú, ¿qué piensas tal, no sé qué? Me dice, Pablo, lo siento, pero no me he enterado de nada. Literal, ¿eh? Te reconozco que alguna vez me ha pasado. Eso sí que tengo que reconocerlo. Mira que se me habrá pasado, ¿no te joder? Y casi todos los días. Alguna vez me ha pasado que haya dicho... Hasta se enfada. Cuando escribe algo por WhatsApp o algo que es importante, se enfada que alguien le esté hablando. Literal, ¿eh? Me manda a callar cuando está escribiendo así algo, tal, no sé qué. Para que se consciente, para que vea un WhatsApp, chavales. Es que hay veces que literalmente no es que se ponga a hablar, es que se pone a cantar y a hacer tonterías. ¿Hola? Otra vez. Le pego un sorbio al monstruo y me voy para adentro. Es que está sorbio, Pablo. Va para allá. Hostia, la sensibilidad, ¿o, bro? Ahí va. Barras, barras, pensalas. No, le digo yo, hay un doble sentido y no se entera el pobre. Abre para arriba. ¿Está peor? Muerto. Soy Jesús, bro. ¿Por qué? ¿Por qué soy Jesús? Pues a Jesús lo atravesaron sus amigos, así que ojitos a eso, ¿eh? Sofía muerta, creo. Vale. Eh, puerta. Puerta, creo. Muerto. Bueno. Curio, rojitas. Soy, soy, soy. Joder, amo. No he tomado el full guis. Eso. ¿Alguien bajando? El, 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 hostia, no se habla inglés, pero no tiene gente por ahí. ¿Está en window? ¿En window? Yo he llevado full guis, bro. Al final se me pega la mierda esa full guis, tío. Y para ver Si viene un inglés al chat o lo que sea Pues a lo mejor Igual le gusta Y bueno, lo que voy a deciros Estoy haciendo la promoción Estoy haciendo la promoción y tal Y tiene que hacer el guión del vídeo Pues mira De momento es la empresa Que más family family ha hecho las cosas No puedo decir ni matar Ni eliminar Ni comprar Comprar, en serio, ¿no? No Que puto susto Me ha pegado, mira que mirad, no he visto nada, tío A ver el timing, mira el timing, tío Mira Es el timing de mi vida Y lo peor es que no escucho nada ¿Era un nuevo hatch? Él jumpa ¿Está? ¡Bien, amigo! No, realmente está Ok, ok Eh, blanca ¿Era un white? ¿Era un white? Ya lo digo yo, Pablo Bien, viene el pulse Viene el pulse ¡Ay, qué mal lucho! Son white, ok Se pierde Ah Dos blancas, vale Uno de mitad de vida Va a ir la suya de picado Doble ¡Bro! ¡Qué mal trimite, tío, cobrado! ¡Ah! ¡Qué susto me he dado, tío! ¿Has visto el tema? ¡Guau, que soy muy incólo, bro! Me llevaba esa Sofía, bro ¿Estás expuesto mucho? Ya, pero escucha, pero ¿por qué? Me encargaba la sofía, tío ¡Te expusiste mucho, bro! Mira la ventana, no aparece nada Y de repente, bomba Está ahí ¿Sabes qué ha pasado? Que no estaba rota la ventana Por eso no escucho una mierda Para los que luego preguntan Caramelos, ¿por qué rompes la ventana? Por eso Si hubiera estado rota, hubiera escuchado Sí, sí, es cierto, es cierto Intento sacar excusas de donde pueda Es cierto Que, tío Que me estaba repeleando enfrente Y no lo escuchaba Porque no estaba rota la ventana ¡Hostia! Es que malas decisiones tomo, tío Te lo digo, ¿eh? Cada día me doy más cuenta, bro ¡Dios santísimo! Poco y cu tengo, bro Vamos, troncito ¿Qué ha dado ahora la gente Con hacer las rotaciones A la altura de un salto olímpico, tío? Tal cual, ¿eh? No me lo he sentido Hace tres, vamos, tío Vale Estaba por el mundo ahora Haciendo las rotaciones En esa altura De Un ochenta Nada, ¿eh? Está tocado bien de mi vida, bro Qué pena Lo voy ya, blanca Ay, ahí, 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 ahí Silencio Voy a cubrir esto de blanca Mira cámara Eso Vale, Pablo Mira mi cámara Vale, ahí va en claraboya No hay ninguna cámara Solo una de punto La... Ah, la... Vale, la que está la para ahí, vale Se me hace como que se tira la mira para adelante, tío Uno en formadores Uno más en formadores Va para piano La Twitch Sí, qué susto Eh, hay un new hatch, eh Sí, sí, no Hay uno en claraboya o new hatch En Twitch es a piano Vale, uno en formadores No, Twitch Se mete punto One is on side One is on side One is on side One is on side Oh, la típica de esquina Melo, esa Oh Tiene en default Está herida Bueno, nice No sabía darte el call ahí, tío Pero vamos De hecho, estaba apuntando Tú la alta y no he visto la pava cachada No, pero eso Bueno, no, 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 no Ahora sí, como habéis dicho en default No hubiera dado tiempo A que me lo dijera Ya sabéis Es que no, no, no No sabía Cómo llamarla eso O sea, no sé Eso de plantar dos mundos Claro, pero eso en default En default Sí Bueno, dos ronditas en ataque Let's go ¿Qué me pillo, Pablo? ¿Qué quieres que pille? ¿Mi pana? Vale, yo Estoy calentando las manitas Estas manicas de puerco ¿Estás llorando, Pablo? Mira, Pablo Me he comido unas aceitunas ¡Uf! Como estaban las aceitunas tú Yo me he comido Escúchame Soy más como mi padre y mi madre ¿Eh, Juan? Tipo Aquí Hostia, no Iba a decir una cosa Bueno, en verdad Voy a decirlo Vale Nos hemos traído De un pollo, Melo De un sitio Que Tipo, acaba de empezar ¿No? Acaba de abrir Sí Y está El pollo Con patatas Con una barra de pan Y con Coca-Cola Por 10 euros, hermano Hostia, pero ese pollo Que he robado No, literal, ¿eh? Y el pollo buenísimo La barra esta de pan Buenísima también ¿Qué es? ¿Un pollo? Un pollo, un pollo ¡Ay! Se me ha acraseado la R6 Perfecto Vale, es un pollo Una de patatas, has dicho? Un pollo Una de patatas así Caseras grandes Sí Una barra de pan Una barra de pan Y una Coca-Cola de dos litros Joder, pues Ni tan mal Yo no sé ¿De dónde sacan ahí la renta? Lo metido Yo igual Se lo he dicho a mi padre Llevan una semana abiertos Y tal Se me ha acraseado el juego No sé ni por qué Puedo decir una cosa Eso está Blanqueando dinero Que te cagas Tú Sí, seguro No sé Pero es que Me está súper Es que A ver Realmente no tengo ni puta idea Te voy a decir algo Pero lo más seguro Es que no No conozco yo Tampoco Pero un pollo Estos pequeños Tipo para dos, tres personas Sabes Bueno ¿Cómo que para dos personas? ¿Dos, tres personas? ¿Un pollo? ¿Un pollo para tres personas? ¿Quiere ser un pollo? Pues un pollo no como yo Te lo comes tú Ah, no Oye, hermano Yo que sé Dame un subito ¿Estás entrando? Sí, tú entras No, no, no Sticking bien ¿Vual le he hablado? ¿Estás entrando? Cobro me voy viajando, es que hay que ver el guait ¿Te has rotado? No Nice ¡Vámonos hostias! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Waper! ¡Guaper! Gracias por esa gran suscripción A ver, tu nombre A ver si carga el puto juego, bro Hemos ganado, vale, dale vida ¡Ventra, carga, juego! ¡Carga! Ya, macarrones, Pablo, macarrones Macarrones Carga, carga, carga Carga, carga 10 segundos ¡Vamos! ¡Carga, coño! Vale, reconectado Reconectando 5, 4, 3, 4, 2 Vale, bien Estoy dentro ¡Es lejos! ¡Es lejos! ¡Gin! ¡Veis, Gin! ¡Eso que he hecho que hay! ¡Eso que he hecho que hay! Macarrones, gente Macarrones es la palabra Gracias al macarrones Hemos entrado aquí Poco sabele que se ha tenido que ir Pablo Para que hiciera algo con la partida No digo nada Pues un 3K Y mira, he pegado 3 OneTap No, no es una broma No hace OneTap ninguno de ellos Por cierto, tengo que decir desde aquí Que hicimos una apuesta para Bleddy y yo Así fuera de cámara y tal Porque estábamos todo viseado Hace un par de semanas Al R6 Decía que si hacía un OneTap Me daba 5 suscripciones Al final lo hice Él dijo que no Que sí Que no Al final ayer me las hizo todas Ayer regaló las 5 suscripciones Así que Pablo Que sepas Que es una persona de palabra No estoy Sigo sin estar convencido Con lo de OneTap Fue un OneTap El más pocho que hayas visto Seguramente el más pocho que hayas visto Pero que sepas Que se Pero como lo hacía tanto, bro Es que es impresionante Se por todo, se por todo Se por todo Mala gente Estará orgullosa la gente Con Shook y todo A ver Anda que no Anda que no La gente ahí suscrita Me cago en la hostia Eh, poco se habla También te digo De que estamos todos los días Ahora en directo, eh Tanto tú como yo, eh Así te lo digo Impresionante, eh Tú estás en tu meta ahí De directos diarios, tío Vale A ver No, está en abajo, ¿no? Sí ¿Cuántas games has hecho? Hostia, 4.000 Sí, 3, 3 me he hecho ahí al principio ¿Habas profesionado o qué? Sí Hostia, me salía, me salía, primo Me salía Que no, gente Un truco Vale, vale Tú dirás Pero tengo un truco Yo para eso, ¿vale? Para así los más pequeñitos y tal Que estén con Vale, está en la esquina Está en la esquina Vale Me ha pegado Hostia, me ha matado Juan Pablo Segundo Tienes que agarrarte ya ese ya, eh O sea, la acabas de liar La acabas de liar Juan Pablo No Ahí tengo que irte Por lo que le has liado completamente, eh Ya, pero es que No podía tirarle una flash Y usarle porque tenía Ya que era medio derecho, ¿no? Sorry Fuck, tío Le pega al puto 3 No sé por qué Para correr más Eso yo no entiendo Vale, va Esta es la primera ría De calentamiento Exacto ¿Cuántos te quedan a ti Para que las hicieron? Eh, 5 Se lo he hecho 5, tío Ahí va Has muerto Ha muerto el guiripo Mira, mejor Se ha quedado tú Pues se ha quedado tú Que morías, Pablo Así te lo digo Así te lo digo, compañero Toma Vale, tenemos un pulse Ese pulse Pulse va a estar bajo Eh, Bandit está en freezer Con escopeta, ¿vale? Wow, Bandit está en freezer Sí, Bandit, no, Bandit está en freezer Y pulse abajo What the fuck? Muy bien, hombre What? Voy a abrir por aquí Wow, ya no puedo entrar Última abajo No, se va al pulse conmigo Muere Muere, no Quírate, puto montaña Quírate Última abajo Entrenes Tengo drones Sigue en trenes Sigue en trenes Vale, te va para allá Jao, cuida C4 C4, tira C4 Vale, roja, sube roja Sube roja, ya Tienes info, ¿verdad? No 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 Le he pegado Oh Esto me lo dijo a mí un chaval Como consejo Y siempre me aclaro mejor Son cinco toques ¿Sabes? Cuando lleve el tercer toque Es que va a seguir defustando Y va a seguir hasta el final ¿Sabes? Son cinco Realmente al segundo siempre paran ¿Sabes? No siempre De hecho, a ver Yo le he hecho el wallbang Pero eso no atravesa Bueno, sí que atravesa Pero eso es súper duro No, eso no atravesa ¿Eso no atravesa? No, no, eso no atravesa Y lo digo por eso Porque he disparado desde un lado Y además Todo al mismo lado Para así decirlo Y no atravesa por el otro Venga, no pasa nada La primera se pone complicada Me quedo yo en pastelería Vale Aquí no me saca ni dios Ah, sí, ¿verdad? Estamos muriendo muy rápido, tío ¿Y esta mira aquí ahora? Vale Hemos cerrado Todas rotaciones posibles What the fuck Esa mira, tío What the fuck ¿Qué hace, tío? Literalmente, creo Que no me pasa a mí Esta partida, tío What the fuck, man I have shotgun ¿Por qué? No le va a pasar a nadie, bro Tira el C4 en la pared Se espera cinco segundos Y cuando paso Yo lo detono Es que es súper absurdo A ver, vi de las miras que ha puesto Digo, no me extrañaría Que haya sido sin careta, la verdad El pobre tiene menos idea del juego No me pasa a mí Se lo van a comer, tío Entran ya a pastelería Dos por chua pastelería Montaña y chacía Tres por chua pastelería Tres por chua pastelería Si llegan hasta la ventana ¿Y si llegan hasta la ventana Él los ve? Sí Sí, no, vale Me descu... Me descu... Yo no me enfiaría mucho ¿Qué quiere que te diga? Vale, creo que ha pasado La montaña Es que literalmente Está apunt... No sé ¡Sí, fiaré! ¡Uno la...! Muerta, muerta Es que... Es que... Vale, ve Ahí está la montaña En la ventana Vamos, amigo ¿Congo que hay esta lesión? Eh, te digo El lesión es de uno en piano La... Ico Buenamelo, coño Vale, se comen a la mira Se comen a la mira De montaña Es malísimo Muerta Muerto Vale El otro es así Te miro No tengo cámara Madre mía 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 Escucha, me he visto Literalmente como si estuviera yo solo No me coña No, no Literal que cuando me has dicho Que me está mirando la mira Me aseguras que tal Yo le he dicho Caramelo, no No, no, no De hecho, creo que si hubiera pasado Eso de confiarme Me mata 100% Porque cuando te he dicho eso justo Estaba ya la base en la ventana, bro Buah Y se va a cargar la mira de milagro, tío Joder Una cosa que quería decir Ahora que me lo habéis comentado por aquí Dice el Instagram de Pablotas Tiene 24 subs No, Pablotas no tiene ningún suscriptor O sea, no, perdón No tiene Instagram, ¿vale? Así que cualquier cuenta que veáis Que lo suplante Denunciarla ¿Vale? De hecho, hemos visto a una Que literalmente se hace pasar por él Dice que es Pablotas oficial Con su mismo logo de Instagram Y no es él, ¿vale? Así que él lo dirá en un próximo vídeo Igual lo dice en este vídeo al principio En una intro o algo Pero tenéis eso en cuenta, ¿vale? No fíais de la cuenta de Instagram de Pablo Porque no tiene, ¿vale? Yo literalmente lo que te he dicho Encima el chaval Es que encima es un chaval, bro Es que encima es un chaval de 10 años Que literalmente se aburre que te cagas Porque literalmente es que Vamos Se nota, bro Literal Que literal que no Chavales Para que Si, para que veáis Que me habló ayer A mi cuenta que tengo yo Privada de Instagram Que como mucho Sí, que no la usa Solo es para él solo ¿Sabes? La habré nombrado yo una vez En mi vida En el canal Y me habló Me habló el chaval A esa cuenta Y me dijo Mira, voy a borrar la cuenta Tal no sé Que cinco minutos después Me dice Pablo, escúchame Que no se borra ni la cuenta, bro Literal que me dice eso Oye, madre mía Qué estúpido Sí, de hecho Matt Gracias por hacer eso Que dice el compañero Matt León Le estuvimos hablando Para que borrara la cuenta Y dice Vale, la borro Pasaron unos días En plan Tío, no está borrada la cuenta Habla a mí Tipo, a mi cuenta Que no sé Yo me quedé flipando Y yo ¿Cómo tienes mi cuenta? Sí, sí A mí me habló hace dos días Sí, sí, no Es ridículo Porque, tío Es un delito Vale, supletar la identidad De otra persona Y si eres un puto niñato Pues oíta eso Porque la culpa no va a ti O sea, no va a ti Va a tus padres ¿Sabes? Vale, eso me la asoía yo Vamos, le tiramos la cuenta Ahí están, además Pero que vamos Está feo Vale, hay que sacar El pavo de parcelería, ¿vale? Dale Vas para arriba, ¿verdad? De hecho, abrirle aquí La puerta doble Para que se confiere un poquito What the fuck Vale, vamos a tomar La zona de arriba Vamos limpiando, ¿vale? Porque si no Es bastante complicado No quiero exponerme Ciento hispana Creo que está en Chimenea ¿Puede ser? A ver No, no está en chimenea Está en blanca ¿Blanca 1? Vale Arriba, abajo Dime dónde Blanca arriba Pero no sé si Dónde se ha ido Arriba del todo Sí, sí, arriba del todo Sí, lo estoy escuchando ¿Dónde está, bro? ¿Qué tenemos aquí? Vale, me derecha, me dio Tiro flash, ¿eh? ¡Qué timing de los cojones, eh! ¡Droga, vale! ¡Qué timing! ¡Qué timing! Me la juego, bro Dime que no está Eso es ¡No! Está bastante nervioso ¡No! ¡Oh, gente! Vamos al empate 4-4 Mira, Caramelo Tienes a alguien en el chat Que dice que Estuvo hablando con él también Y que le dijo Que Pablo y él Iban a jugar en PS4 Se hizo pasar por él Para decir que iba a jugar con él A ver, pero Es que no entiendo Quién se cree eso ¿Qué quiere decir? Eh, mucha gente Pablo, mucha gente Pablo, si tú no tienes cuenta de Instagram Cualquier persona Y pone Pablotas Oficial Claro que se lo creen Con tu logo Solamente Con tu logo ¿Y qué? Pablo, ¿y qué? Mira, es Eh, Pablotas Oficial Pone que si tu logo Eh, sube tus vídeos no sé qué O hace mención a tus vídeos Tío Y a tu Twitter Diciendo Me falta nada Para llegar a no sé cuánto En Twitter Es que Claro que encima Hace Que no eres tú ¿Sabes? Claro Si tú no tienes Instagram Yo por eso Te digo que hagas un vídeo Por ejemplo En este vídeo Oye, diga Eh, oye Mira, ir a esta cuenta Y denunciarle por Suplantación Y se la tiran Enseguida Se la tiran Es que no le dura nada No, es que se la tiran Pero es que si no Lo que va a pasar Es como Me pasó a mí Varias veces Que se hacen pasar por mí Para pedir cuentas de la gente Imagínate que tú ahora mismo Eh, dices Si tú por ejemplo Haces eso Pides las cuentas de la gente Para que te abran alfapack O algo así Yo nunca he hecho eso Vale, pero 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 Depende en tu nombre Y no sería algo raro Porque vosotros hacéis Contenido parecido No, no Si tienes la razón La razón no te va a quitar nadie Vamos a ver Si esto se abre Yo diría que sí Sí, sí Pero está durísimo O sea Pero muy duro O sea O sea Le he pegado Mucho Y está duro Que te cagas De hecho Le he pegado El Walvan aquí Venga Gente Cuatro para cuatro Todo o nada Y ya no solo eso ¿Cuántas veces Me han suplado ¿Por qué todo el mundo Me dice Que se abre esa cuenta Tío Es que es muy esqueleto Bro Que es que Perdón Que todo el mundo Dice que ha hablado A esa cuenta Que no sé qué Que todo el mundo Lo ha conseguido Pues porque la gente Usa mucho Instagram Y pues Es normal El tema El tema de que la gente Hable más a una cuenta O sabes No, no Bueno No, no Lo No, no con el IQ abren ventana de blanca creo no ese muere, ha muerto el de blanca uno más, uno más rappeling ahí no entró o que? no lo sé no bajad esa está más cerca, tío se escuchó desde parlas, ¿sabes? uno en white, ¿ok? dos caen en white no bajad 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 ya no literalmente me he resbalado con la tecla no he hecho ni el ladeo ni el fast pick F por la primera partita no bajad no bajad no bajad no bajad no bajad ¡Gracias!